Bueno, en ese mismo sentido, crecer y desarrollarse, presentar una alternativa de derecha, es el objetivo que ha delineado Felipe Decaz. Y ahí también critica los partidos tradicionales dentro de los que se inscribe el suyo, la UDI, en cuanto a que no han hecho un diagnóstico de que Chile cambió efectivamente. Y que solamente en este momento lo que se está privilegiando es la materia electoral. Nuevamente creo que Felipe, en su entusiasmo por tratar de ganar adhesión, no recoge fielmente lo que, en mi caso, la Unión Demócrata y Independiente ha hecho. Recordemos que nosotros cambiamos todo el eje de nuestra forma de actuar, Claudio. Pusimos el énfasis en la clase media. Hemos hecho una serie de planteamientos al programa de gobierno que justamente tienen que ver con el Chile actual. Aprendimos la lección de los errores que cometimos y hemos pagado caro con dirigentes nuestros que han sido condenados y otros que han sido privados de libertad. Hemos hecho la pega. De manera tal de que hemos entendido que Chile hoy día necesita nuevos paradigmas, nuevos objetivos y los hemos hecho. Y lo más importante queremos hacerlo en el marco de la campaña de nuestro candidato presidencial que es Sebastián Piñera. Ahora, probablemente, como Felipe Cás quiere acelerar el candidato, tiene que buscar diferenciarse en algo. Pero creo que sus diferenciaciones son un poco forzadas y artificiales respecto a lo que realmente hemos estado haciendo. Y como resumen, qué mejor forma de refrendar que hemos hecho el cambio. El enorme respaldo que recibimos en la última campaña municipal, donde la UDI fue el partido que escogió más alcaldes. Renovación Nacional fue el que escogió más concejales, muy por sobre los que eligieron los otros partidos. ¡Gracias!